Saca un revólver, Luque. Caverna, caverna. Caverna, capa... Liga. Changle. Eh, caverna, caverna. Se metió para adentro. Son BRs otra vez, estos tipos. ¿Qué hace, pato? Tengo que tener que tener a los argentinos. Está bien, está bien. Lo que pasa es que va variando, amigo. Depende del mes. Depende de lo que hagan. Oh, my God. Uh, ¿qué le poní? ¿Qué le poní? Oh, my God. ¡Rusliga, rusliga! Oh, my God, me morí. L, 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 L. Murió L, murió L, maté L. Oh, my God. Mira mis patitas, mis patitas. Pero bueno, me tocaron con BRs y no con argentinos. Cositas, you know. ¿Qué es el círculo rojo alrededor tuyo el minimapa? Es el sonido que hago cuando hago lo que hago. It's my sound, you know. It's my sound. Es lo que se escucha. Es lo que se escucha, ¿entendés? ¿Se entendía, no? One mid, one mid. No, me repito de ahí, eh. Oh, my God. C4. One. No, no. Oh, my God. Mid. Ratas, ratas y mid. Maybe liga. El juego va perfecto. Lo estoy jugando en alto, amigo. Lo estoy jugando en alto y lo puedo jugar tranquilamente sin ningún tipo de drop frame. Ni ningún tipo de congelada. Ni nada. Renzo. Con esos guantes. Renzo. Yo tampoco, Renzo. La puta madre, me raso usted. Caverna. Se fue. Murió. Liga, liga, liga. Liga, liga. Que no me mira nadie. Que hacía este tipo en él y no me miraba liga. ¿Me podés explicar? Explicar. No. Hay dos jungles. Yo sabía que había uno ahí, pero no. No sabía dos. Seguro que la pone, hola. A la medida. Sí. Lo que calculó. No. 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 Cagota aquí. Maté la P. Cerca de mercado. Mala eh. Mala eh. Pa la acción 1 y cabernado. Tiene FB. Renzo. Hay otro más. A uno de vida. ¡Dios! Quería probar el spray transfer. Pero pote ahí. En medio. Oh my god. Mid, mid, mid. Dos. Cuando te explotan las latas. Te explota una bomba. No escuchas nada, amigo. Uhhh. 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 Que mierda juegan. Por favor. Amigo, los subticks es una locura eh. Los subticks es increíble. Miren. A ver. Ah. Que locura. Y a ver. Es que estaba cantado. Esta jungla. ¿Por qué no mira? Ah. Gracias. No, ni. No, si. ¿Cómo me vio? No se ve ahí, boludo. En este juego nuevo. Pesado. Bueno, voy a derruchar al medio, rapidito, a terminar en esta mitad. Y que sea la de Dios quiera. Chau, chau, chau. Nos vemos en Disney Channel. Ahí tenés otro ace. Sí. Clipé en melees, boludo, que fue buenísimo. En realidad fue una mierda, pero... Pero quiero clip. Maté L. Uno jungle. Jungle. Te espero que vagas por L. Sí, bueno, está todo tapé. ¿Sabes lo que me gustaría? Que acá en el calentamiento no esté gris, boludo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan del gris del calentamiento? En el gold también tiene otro color. Pero, por ejemplo, acá yo podría estar expectando mi carambit. ¿Ves? Así era el sol. Con la nutria toda dura. Y no lo pude hacer porque está en blanco y negro. ¿Qué? ¿Uno palacio? Ni idea, amigo. Si los berres cantar en algo, aunque sea. Algo. Aunque sea. Y sí, manito. Se cuatro palas. B, 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 B. Ven, B. Manito, se cuatro palas. No, 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 no. Tiene un cumple. ¿Tocas eso acá? No entendí nada de la ronda, boludo. ¡Side, side! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Qué juez! ¡Seguemos de acá, amigo! ¡Rajemo! ¡Rajemo de medio! ¡Tan duro, muchacho! ¡Oh, te vi, amigo! Saltá de vuelta, te parto. ¡Ah, te cagoneaste todo! Creo que hay dos en B, ¿eh? ¡No, amigo! ¡Qué carajo! ¡What the fuck! ¡Vente, ventana ha marcado! Con algo, pi... Capaz que en la puerta ahora. No, amigo, la bandina. ¡Lavandina para mis ojos ya! ¡Qué mierda, bebé! ¡Qué mierda, bebé! ¿Tiene kit? No, no, por favor. Se corre el palacio sin flash. Esto va a estar duro. Tiene que haber comprado flash. Y... Chaleco, boludo. Trolleé. Acabé de trollar. Acabé de trollar. Yes. Abajo, palacio. Abajo, palas. Voy a aprovechar y voy a mear. Ahora sí. Porque no puedo, no puedo. Me estoy meando, boludo. No puedo pensar. Bueno. ¿Llevo a comprar? ¡Uh, amigo! ¡Qué bien! Seguen los one-taps. Atentos. Renzo. ¿Es serios? ¿Es serios? ¡Qué robo! ¡Qué robo, boludo! ¡Se le veía la cabeza, amigo! ¡No cagar! La idea pega buenas galitas. No me gusta. Lo que veo. Liga. Tiene la bomba a Black. C4, hermanito. Chau, chau, chau. Burritos. Bueno, bien, eh. Por fin me tocó con un chabón que jugaba a Renzo. Bien rencito, ¿eh? ¿Vieron que ahora apareces en la tabla según el daño que haces? Es como que es más importante el daño ahora que las kills, boludo. ¿Está bueno eso, boludo? So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And she like to what you want You know what And she like to have I'm just going to die